Los migrantes que arriban a la frontera de Sonora reciben aliento por la amistad espontánea que surge entre ellos y también por la que tienen en su corta estancia con los residentes fronterizos. En San Luis, Río Colorado, los conacionales en tránsito se encuentran en el Parque Benito Juárez y en la Casa del Migrante La Divina Providencia. Esta última ofrece servicios sanitarios, alimentos y albergue nocturno gratuitos, donde quienes llegan solos encuentran compañeros para seguir el camino. De acuerdo con dicho albergue, a la localidad llegan más de 100 migrantes diarios, entre los recién arribados y los repatriados, por lo que cada día se presentan nuevas historias de amistad y de apoyo solidario. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Sonora, Notimex.